la orden de la merced en el contexto en el que surge es el año 1218 donde una realidad también de luchas entre entre las religiones entre el cristianismo y el islam y hay una persona San Pedro de Olasco que es el fundador de la orden que descubre esa realidad de cristianos presos cautivos en territorio saraceno él decide dejar todo su negocio de mercader para dedicar toda su fortuna con un grupo de amigos a esa liberación de esas personas que estaban esclavas durante muchísimos años pues ese fue el origen de la actividad que la orden de la merced ha tenido la historia ha ido también acercándonos a ir reflexionando sobre lo verdaderamente importante que como valor nosotros podemos ofrecer como orden religiosa y es por encima de todo la libertad de la persona del siglo 13 al siglo 21 pues estamos ahora conviviendo en este centro de acogida para refugiados y para inmigrantes cristianos y musulmanes donde pretendemos llevar a cabo una acogida integral y donde compartimos todo nuestro vivir sus inquietudes las nuestras nuestras ilusiones las suyas nuestras preocupaciones las de ellos entonces ese convivir compartes todo y compartes también la creación de un dios en el que en el que a todos nos quiere por igual la parte de la acogida por eso nosotros hablamos de acogida y acompañamiento la parte de acoger con dignidad no es nosotros no trabajamos solamente en que tengan un sitio donde dormir sino que haya un acompañamiento pues tanto psicológico legal laboral en todos los aspectos la parte psicológica es muy importante sobre todo cuando se vienen de contextos pues de países en conflicto en situaciones como las que hablábamos en caso de un chico que tenemos en este momento acogido que venía de una situación de semi esclavitud en un país subsahariano no de sierra leona pues obviamente la parte psicológica es muy muy importante nosotros dentro de nuestros compañeros los trabajadores pues hay una persona psicóloga que hace ese seguimiento pues para para reforzar toda toda esa parte no para nosotros desde el año 87 que estábamos trabajando la acogida con ellos siempre lo hemos dicho es una casa abierta al mundo con lo que ello supone supone de enriquecimiento para la persona como casa que es pretende ser un hogar como hogar que es pretendemos ser una familia no queremos suplir a su familia no queremos ser sustituto de su familia que dejaron su país de origen o su familia que han perdido queremos ser esa familia que les acoge aquí en españa donde han llegado y donde iniciamos un proceso donde iniciamos un camino juntos donde compartimos como te decía antes compartimos nuestro día a día han pasado muchos chicos por aquí es cierto ya son muchos años casi 30 años de trabajo con jóvenes refugiados y con inmigrantes y hace que el contacto con ellos sea lo verdaderamente importante para esa integración que tantos tanto ellos como nosotros deseamos que se produzca es muy gratificante cuando vienen chicos con sus niños porque han sido padres no o bueno pues te cuentan lo que como a como les va la vida con algunos se tiene más contacto con otros menos pero si intentamos que sigan vinculados tenemos una fiesta muy importante por el día del refugiado en junio que vienen muchos de los antiguos residentes y también les intentamos hacer partícipes de otras actividades nosotros lo que estamos ahora intentando hacer visible es que los refugiados no existen de unos meses atrás esta casa este hogar que los mercedarios iniciamos el año 1987 es la primera casa de acogida a refugiados menores no acompañados lo cual quiere decir que la realidad existe desde hace muchos años que sucede que quizás porque la opinión pública nos ha puesto delante de los ojos que hay una necesidad imperiosa en una zona concreta en unos países concretos surge la solidaridad entre entre los ciudadanos pero la realidad no es nueva la realidad es históricamente hace ya muchos años y si nos retrotaremos a más años atrás pues yo siempre digo el mismo jesús tuvo que ser refugiado tuvo que salir nada más nacer de su casa de su hogar e irse a otro sitio e irse a otro lugar porque estaba perseguido el refugiado como tal la persona sea refugiada sea inmigrante es algo que por su proceso necesita no podemos poner vallas por muy altas que sean siempre ser humano va a intentar saltarlas el problema está en que cuánta gente se queda sin vida intentando saltar esa valla cuánta gente se queda sin vida intentando pasar una zona de desierto de mar una zona de en definitiva es todo eso lo que hace es poner vallas a la persona vallas hacia el otro y desde un punto de vista ya de un valor cristiano todos somos iguales todos somos criatura de dios debemos por lo menos intentar acoger a esas personas hay ejemplos de que nos están dando muchas zonas que son de grande actualidad como puede ser la ampedusa no es que tenga también barcos ahora desde hace muchísimos años también está acogiendo y es una sociedad acogedora todo el pueblo toda esa ciudad está con una idea muy clara de ayudar al otro aquel que viene por el mar porque necesita de ellos no lo van a dejar a la deriva entonces yo creo que al final tenemos también que intentar que la sociedad cambie de esa mentalidad tan egoísta tan individualista de no fijarse en el otro yo creo que cuando profundizamos en la vida de la otra persona descubrimos que los dos tenemos carencias y que quizás con la ayuda mutua podemos conseguir algo que función es la cosa que tenemos que hacer y es realmente que si podemos tener que hacer la Debbie suya y que es la que se cubriera a la cara no se debe estar bien, pero si quieres que lo Visitemos a la escuela de los dos momentos en los 아무도 y vamos a que decidir a empezar a hacer la segunda mano que ver las dos momentos en las piernas que las letras se nos ayudan a todos los tiempos en los tiempos en los tiempos